Para el gobierno de la comunidad, y este es el mensaje que yo quería transmitirles hoy, la lectura es mucho más que un pasatiempo. Es un indicador del grado de libertad, del grado de formación, de la calidad de vida y del acceso a las oportunidades de que gozan los madrileños. Por eso el año pasado pusimos en marcha el plan más ambicioso que jamás se ha hecho para el fomento de la lectura. Nada menos que 500 millones de euros es el coste del plan de fomento de la lectura de la comunidad de Madri. Y una de las claves de este plan está precisamente aquí, en las bibliotecas. En los últimos años hemos emprendido un plan de choque para nuestras bibliotecas que nos ha permitido remodelar la práctica totalidad de las que existen en la red regional de bibliotecas. Ya tenemos licitada la construcción de ocho bibliotecas nuevas. Y en lo que respecta a los fondos bibliográficos hemos triplicado la inversión en nuevos volúmenes. Lo que no quiere decir que estemos satisfechos. Al contrario, hay que seguir trabajando. Se necesitan más bibliotecas y se necesitan más libros en esas bibliotecas. En esta legislatura, desde ahora, 2007, hasta el año 2011, tenemos previsto comprar 2,3 millones de libros con destino a las bibliotecas públicas. Y además queremos implantar nuevos servicios. Quiero recordarles que Madrid es la primera región española en niveles de lectura. Pero nosotros tampoco con eso nos damos por satisfechos. Por eso, nosotros hemos puesto en marcha muchas iniciativas para atraer a los jóvenes a la lectura, también a la lectura de libros y de cómics. Yo invito a todos los madrileños a que, en función de sus aficiones, de sus deseos, vengan a las bibliotecas. Que vengan a las bibliotecas que van a encontrar, sin duda, una posibilidad de enriquecerse seguro. Muchísimas gracias.